Hola a todos muchas gracias por participar en este webinar que tenemos hoy vamos a hablar sobre dominios, hosting y certificados SSL con nuestro partner Don Dominio y para ello contamos como ponente con Javier Idevic, muchas gracias por tu tiempo Javier Muchas gracias a ti y gracias por invitarnos a participar en esta sesión Pues nada, todo tuyos y nada esperamos que os guste mucho este webinar y que aprendáis mucho de Javier y de todo lo que hacen Perfecto, pues vamos al lío en este seminario, webinar como sea vamos a hablar sobre dominios, hosting y certificados SSL que son la base para poder tener una página web online son tres servicios de los que realmente se habla o se estudia muy poco pero que son súper importantes porque sin ellos no podremos tener esa página web online que hoy en día para cualquier tipo de negocio es de vital importancia poder tener su presencia en internet Yo iré hablando y si tenéis cualquier pregunta o duda levantad la mano o haced una seña o algo y os daremos paso para que podamos comentar esa pregunta así no me paso yo una hora y media aquí hablando solo si os parece bien lo podemos hacer de esta forma ¿Qué veremos? Pues básicamente ¿Qué es cada servicio? Es decir, ¿qué es un dominio? ¿Qué es un hosting? ¿Qué es un certificado SSL? Tanto en la parte técnica como más informativa y además veremos recomendaciones de qué servicio o qué dominio o qué certificado SSL elegir según el proyecto que estemos creando y antes de iniciar todo voy a hacer una breve presentación de quién soy yo y qué es Don Dominio Mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya más de 10 años Empecé en el 2011 en el departamento de atención al cliente de Don Dominio Básicamente estuve 5 años resolviendo dudas de todos nuestros clientes Tras 5 años como agente de soporte quería crecer dentro de la empresa quería hacer algo más y empecé a combinar el trabajo con estudios online en marketing, analítica web, business intelligence lo que me permitió cambiar del departamento de atención al cliente al de marketing sección que actualmente estoy dirigiendo y qué es Don Dominio Don Dominio nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que tengan interés en iniciarse en el mundo online En un primer momento nuestro producto o foco principal fue la venta de dominios pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de cliente fuimos añadiendo nuevos servicios como son los planes de hosting y de correo y los certificados SSL pudiendo ofrecer lo que nos gusta definir como la base para poder tener una página web online que es Don Dominio el hosting más el SSL ¿Con qué perfil de cliente trabajamos? Pues no tenemos un único perfil tenemos desde particulares que quieren crearse una pequeña página web y tener correos personalizados que lo que quieren es que todo sea súper sencillo hasta empresas que necesitan páginas web corporativas y cuentas de correo profesionales que estén siempre en funcionamiento ya que hoy en día para cualquier empresa las cuentas de correo son de vital importancia ya que es un medio de comunicación principal además de otro perfil totalmente diferente y para el cual tenemos servicios específicos como pueden ser los domainers agencias de marketing agencias de diseño web SEOs para resumir empresas particulares o autónomos que gestionan grandes cantidades de dominios que tanto pueden ser para ellos mismos como para sus clientes y que quieren tenerlo todo centralizado en un mismo sitio para facilitar todas sus gestiones y ya para ir terminando la introducción y para hablar un poco en cifras pues estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en los últimos años terminamos 2022 gestionando más de 450.000 dominios para cerca de 180.000 clientes repartidos en alrededor de 90 países aunque nuestro foco principal es España ya que es donde estamos ubicados con Latinoamérica como segundo foco por la facilidad del idioma siendo uno de los proveedores de referencia del mercado español y hasta aquí la introducción vamos ya ahora sí al lío dominios ¿con qué podemos identificar un dominio? con nuestra identidad digital vamos a ver su definición ¿qué es un dominio? un dominio es un nombre único que identifica un sitio web en internet y que está formado por un nombre que puede contener letras números y caracteres especiales como acentos o guiones más una extensión de dominio las más conocidas serían .com .es .mx .cl esas son extensiones de dominio la combinación del nombre más esta extensión es lo que definimos como un nombre de dominio para que veáis su importancia a mí me gusta comparar un nombre de dominio con nuestro identificador por ejemplo el DNI si estamos en España ¿por qué? porque al igual que solo puede haber un identificador por persona solo puede haber una combinación de nombre más extensión y esta será la que os identifiquará vuestro negocio en internet es decir será la puerta de entrada de la que cualquier usuario podrá acceder a ver vuestros servicios online vamos a ver qué partes forman una url aquí una duda muy común que suele haber al momento de registrar el primer dominio es ¿tengo que escribir las www y la respuesta es que no las w no forman parte de lo que es el dominio el dominio es el nombre más la extensión una url que es lo que escribimos en el navegador para acceder a una página web tiene tres partes primero el prefijo http hoy en día esta parte ya no se escribe hace unos años y que para acceder a una página web teníamos que escribir http dos puntos barra barra www hoy en día ya no es necesario ¿por qué? porque los navegadores google chrome firefox ya saben que en el 99% de los casos cuando escribimos un nombre de dominio queremos acceder a ver esa página web por lo que ya nos lo añaden automáticamente http para explicarlo brevemente significa hypertext transfer protocol es un protocolo que le indica al navegador que queremos ver esa página web es decir queremos ver que queremos que nos dibuje los archivos de esa página web el subdominio el subdominio se crea desde el plan de hosting que más adelante hablaremos más de él pero no se indica al crear el dominio cuando registramos un dominio solamente tenemos que poner la parte del nombre y la extensión el subdominio las www se añade después en un paso posterior entramos ya en la parte del nombre del dominio la parte del nombre es la que podemos personalizar e inventarnos lo que queramos no estamos atados a que sea una palabra que existe no aquí entra en juego la inventiva de cada uno en cuanto a la extensión ¿qué debemos hacer al seleccionar la extensión? pues seleccionar una de las que nos ofrezca el proveedor de registro de dominios donde estamos registrando el dominio hoy en día existen más de 1500 extensiones de dominio diferentes ¿de qué depende? ¿cuáles podré escoger? pues del registrador donde esté realizando la búsqueda del dominio no todas las empresas ofrecen las mismas por ejemplo en un dominio hoy en día tenemos más de 800 extensiones diferentes en otro proveedor pueden tener las 1500 en otro pueden tener solamente 2 en otro pueden tener 50 eso ya depende de cada proveedor es decir que si vosotros estáis buscando una extensión en concreto y no la encontráis en la empresa en la que soléis registrar los dominios no es porque no exista puede que no exista si estamos inventando algo pero puede ser que esa empresa no lo esté ofreciendo así que lo que debemos hacer es ir comprobando diferentes empresas hasta que encuentre una que ofrezca la extensión de dominio que estoy buscando ¿y qué tipos de dominios existen? pues básicamente según la extensión los podemos categorizar en tres tipos diferentes los dominios genéricos o gtlds generic top level domains son las primeras extensiones que se crearon y son las más conocidas y usadas ¿por qué? básicamente porque son las que llevan más tiempo en el mercado tenemos por ejemplo .com .org .net .info .biz como curiosidad como curiosidad en un principio estas extensiones se crearon para crear páginas webs con un fin en concreto ¿a qué me refiero? a que por ejemplo .com tenía que ser para páginas webs comerciales .org para páginas webs de organizaciones .net para páginas webs de network ¿qué pasó? que nunca obligaron a los usuarios a crear este tipo de páginas webs por lo que esto no ha sido un problema ya que les ha permitido ir creciendo y añadir cualquier tipo de página web sobre sus servicios lo que ha hecho que como hoy en día podamos ver una página web de una organización sobre un .com una página web de una tienda online es decir comercial sobre un .info cualquier tipo de página web sobre estas extensiones esto los ha ayudado a crecer después tenemos los dominios territoriales o cctl country code WLOMINES estas extensiones no sirven para posicionarnos localmente en un país en concreto como características siempre están formadas por dos caracteres ES para España .fr para Francia IT para Italia MX para México y así con cientos de países no sabría deciros ahora mismo si existe aún algún país que no tenga su propio dominio territorial he comentado que estos no sirven para posicionarnos localmente en un país en concreto que ocurre que algunas extensiones territoriales debido a su combinación de siglas se están usando para otros fines ejemplos los dominios .io hoy en día se están usando muchísimo para startups ¿por qué? porque significa input output en inglés es como muy tecnológico en teoría la extensión .io es una extensión territorial que hace referencia al territorio británico del océano índico nada tiene que ver con startups o tecnología pero debido a esa combinación de siglas se está usando para un fin que no es territorial y los buscadores están detectando se dan cuenta de que esa extensión no es territorial y los posicionan como si fueran un dominio genérico y después por último tenemos los nuevos dominios o new jet y el list que básicamente funcionan exactamente igual que los dominios genéricos pero contienen palabras claves muy enfocadas a un nicho en concreto .tienda .futbol .abogado .online .store .tech y así con cientos de opciones más ¿de qué nos sirven estos nuevos dominios? pues que si estamos creando una página web para un negocio muy de nicho ya desde un primer momento podemos mostrar a qué nicho nos dedicamos o a qué tipo de servicio ofrecemos por ejemplo imaginad que estáis montando la página web para un bufete de abogados pues podría registrar mi bufete .abogado y así de un primer momento la gente sabe que esa página web está dedicada a abogados esto es lo que nos permiten los nuevos dominios ¿y qué podemos hacer con un dominio? pues básicamente tenemos tres acciones principales si buscamos un dominio y vemos que está disponible lo podemos registrar cuando registramos un dominio lo que hacemos es alquilarlo por un periodo que va de entre un año y diez años dependerá de vosotros mismos al momento de registrar ese dominio cuando lo registráis tendréis que indicar unos datos es decir ese dominio lo pondréis a vuestro nombre lo registraréis en una empresa como un dominio pero lo pondréis a vuestro nombre si tras pasar ese año lo queréis mantener es decir queréis seguir usando la misma página web y los mismos servicios pues lo podéis renovar cuando se renova un dominio lo que se hace es ampliar su fecha de caducidad o de expiración por otro año es decir el dominio seguirá funcionando exactamente igual y tendrá vuestros datos de titular durante ese año después existe una tercera opción que es la de transferencia que aquí podríamos subdividirla en dos apartados primero transferirlo de titularidad he comentado que cuando registráis un dominio lo ponéis a vuestro nombre o a uno de vuestros clientes lo que sea pero se tiene que poner el nombre de un titular ese titular no tiene por qué ser siempre el mismo se puede cambiar y se conoce como un proceso de transferencia de titularidad imagina que iniciáis un proyecto y por lo que sea lo vendéis pues se puede cambiar la titularidad de ese dominio y se hace mediante un proceso de transferencia de titularidad la otra opción es transferirlo de empresa es decir imaginad que registráis el dominio en un dominio y por lo que sea no estáis contentos no pasará pero podría ocurrir pues no estáis obligados a tener siempre el dominio en esta misma empresa se puede transferir y cambiar ¿cómo es el proceso? pues básicamente dependerá de la extensión no es igual para un .com que para un .es o un .mx simplemente os tendréis que informar de cómo se hace el proceso pero que sepáis de eso que no estáis obligados a tener siempre el dominio en la misma empresa disculpad hemos visto lo que podemos hacer con un dominio registrarlo renovarlo y transferirlo dentro de estas tres acciones entra en juego lo que se conoce como el ciclo de vida de los dominios dentro del proceso de registro y renovación el dominio pasa por unas fases que es muy importante conocerlas porque si no lo sabemos puede ocurrir o bien perdamos el dominio o que nuestra página web deje de funcionar aquí tenemos el ejemplo en la pantalla de un .com será igual para los dominios genéricos y nuevas extensiones y la gran mayoría de dominios territoriales porque es como un estándar que se usa ¿qué pasa cuando registramos un dominio .com? que lo tenemos como activo por el periodo por el que lo hayamos registrado ya sea un año dos tres hasta diez el máximo por el que se puede registrar un dominio son diez años de un primer momento después lo podemos ir renovando cuando un dominio está activo ¿qué quiere decir? que podré montar una página web tener cuentas de correo asociarlo a cualquier servicio y que todo funcionará con normalidad porque el dominio está activo tras este periodo pongamos de ejemplo de un año llegará la fecha de expiración de ese dominio es decir la fecha tras pasar ese año de expiración ¿qué ocurre aquí? pues creo que hay una pregunta no sé si puedes dar paso a Mario que creo que ha levantado la mano hola buenos días hola buenos días Mario yo tengo una pregunta ¿qué tan importante o qué tan relevante son los puntos de extensión para posicionar una página? por ejemplo si yo tengo un punto online o un punto con cuál es mejor en tema de posicionamiento vale pues si te parece bueno tenía después de un par de preguntas recopiladas pero esta ya la podemos comentar ahora realmente puede afectar sí y no depende te explico según los buscadores Google Bing para él le es exactamente igual que la página web sea un dominio genérico o una nueva extensión es decir que para él le da lo mismo que sea un punto com un punto org un punto online un punto tech o un punto store no se fija en este parámetro y no se fija tampoco en que sea una palabra clave por ejemplo de una nueva extensión es decir porque tú tengas un dominio que termine en punto abogado no te ayudará en temas de SEO porque hoy en día y viendo cómo está yendo la evolución el nombre del dominio en sí cada vez te afectará menos en temas de SEO en cuanto a extensiones territoriales es otro tema ¿por qué? porque la extensión territorial en un principio no sirve para posicionar localmente en un país ¿a qué me refiero? a que si estoy creando una página web para un negocio que va a enfocarse a México por ejemplo no debería usar un dominio .es ¿por qué? porque .es es para España y solo lo verá el público de España pero aquí hay excepciones como las que comenté antes del ejemplo de los .io que en teoría es para el territorio británico del océano índico los buscadores están detectando que para estas nuevas extensiones no se usan como dominios territoriales ¿y qué hace? pues los posiciona como dominios genéricos a lo mejor al principio cuando hay el boom es complicado posicionarlos pero a la larga cuando se detecta que es un uso general los posiciona como un dominio genérico es decir por norma indiferente totalmente si es .com .online o .tech por ejemplo es decir genérico o nueva extensión y si es territorial sí y no aquí entra en juego si es un dominio territorial que se usa para otros fines o si simplemente es por ejemplo el .es para España .mx para México tenemos el ejemplo también del .co que es de Colombia pero se está usando como sustitutivo de .com pues el .co no posiciona solamente para Colombia sino que posiciona de forma global ¿por qué? porque se ha detectado que tiene un uso general no local así es como funciona hoy en día la información que tenemos de cómo puede afectar al SEO la extensión no sé si te ha quedado claro Mario sí, sí súper claro muchas gracias y bueno aquí puedo hacer también un añadido que ¿por qué está la creencia de que los .com posicionan mejor? que supongo que de aquí un poco también venía tu pregunta ¿no? sí, sí según venía mira te explico imagínate alguien busca en Google comprar dominios y para esa palabra clave comprar dominios hay 100 posibles páginas web que pueden posicionar ¿qué ocurre con esas 100 páginas web hoy en día? pues que de esas 100 80 serán .com 15 serán territoriales y 5 serán nuevas extensiones ¿qué ocurre con este 80% 15% o 5% pues que es mucho más probable que aparezcan las primeras posiciones un .com ¿por qué? pues simplemente porque hay muchos más desregistrados esto con el paso del tiempo y así como la gente vaya registrando más y más nuevas extensiones cada vez iremos viendo cómo aparecen más y más en las primeras posiciones hoy en día podemos decir que básicamente es por esto que existe esta creencia porque hay muchísimos más .com que otros dominios registrados ok o sea que es más importante o sea no es tan relevante tanto la extensión sino las buenas prácticas exacto las buenas prácticas que debemos seguir en cuanto a SEO de buenos textos velocidad de carga todo esto es mucho más importante que no la extensión del nombre del dominio teniendo en cuenta eso que si vas a usar una territorial puede limitarte a la hora de entrar en otros países perfecto ¿alguna otra pregunta? sí yo gracias cuando te refieres al final .co por ejemplo de Colombia en ese caso digamos si yo estoy exportando un producto no sé empezando por Australia y quiero extenderme a otros países y demás precisamente como dices tú es genérico o sea lo ideal sería usar ese digamos por lo que tendría acceso como a diferentes países exacto lo ideal si tenemos la idea de expandirnos y no trabajar solamente en un país lo ideal sería usar un dominio genérico es decir un .com un .co porque se está usando como un genérico o una nueva extensión de dominio dependerá imagínate que tienes un negocio de tecnología pues lo podríamos podrías montar sobre un .tech ¿por qué? porque estas extensiones no te limitan localmente sino que tienen una visión más global ok ¿qué puedes hacer después? si quieres hacer foco en un país en concreto puedes registrar imagínate estás en Australia y montas tu página web con un .tech porque vas a vender tecnología y te estás expandiendo y quieres entrar en España ¿qué puedes hacer en ese caso? puedes registrar el dominio .es para usarlo solamente para el mercado español ¿por qué? porque te dará un poco de visión a los usuarios les puede dar la sensación más de localidad este tipo de cosas sí que se pueden hacer y hay muchas empresas que lo hacen genial vale gracias a ti ¿hay alguna otra pregunta? pues seguimos estábamos explicando el ciclo de vida de los dominios ¿qué ocurre cuando un dominio expira? primero lo podemos renovar es decir que si lo queremos mantener y lo renovamos el dominio deberá estar como activo durante un año ¿pero qué ocurre si no lo renovamos? aquí es donde entra en juego este ciclo de vida que vamos a comentar en primer lugar en el caso de .com es decir que serían genéricos y nuevas extensiones entrar en un estado que se conoce como Renew Grace Period que dura 42 días ¿qué ocurre con un dominio cuando entra en estado de Renew Grace Period? lo más importante es saber que la página web dejará de funcionar página web cuentas de correo servicios que tengamos asociados ¿por qué? porque el dominio ya ha pasado su periodo de activo por un año ¿lo podemos renovar? sí lo podemos renovar y por el coste normal es decir aún tenemos estos 42 días de margen para renovar el dominio.com y que vuelva a funcionar con normalidad si dentro de estos 42 días aún no lo hemos renovado el dominio volverá a cambiar de estado y entrará en uno nuevo que se conoce como Redemption Period que dura 30 días ¿qué ocurre aquí? página web cuentas de correo servicios asociados siguen sin funcionar ¿cuál es la diferencia? pues que durante un Redemption Period ya no podemos simplemente renovar el dominio si lo queremos mantener sino que debemos hacer una recuperación más renovación ¿y cuál es la diferencia? el coste renovar un dominio.com por ejemplo durante Renew Grace Period puede tener un coste pongamos de ejemplo de 10 euros renovarlo y recuperarlo cuando ha entrado en Redemption Period el coste ya será de más de 70 euros se multiplica por por mucho ¿por qué? porque ya no es una renovación sino es una recuperación más renovación ¿y si pasan estos 30 días y ya no hemos renovado el dominio que ocurre? pues que cambiará y entrará en el último estado que es el de Pending Delete que dura 5 días y aquí ya no podemos hacer nada cuando un dominio entra en Pending Delete ya no podemos hacer nada simplemente debemos esperar y tras pasar estos 5 días el dominio será eliminado ¿qué quiere decir que dominio será eliminado? pues que puede ser registrado por cualquier persona pregunta muy típica que suele haber a nuestro departamento de atención al cliente he visto este dominio.com que caduca mañana pasado mañana lo podré registrar ¿y cuál sería la respuesta aquí? pues que no el dominio.com no se podrá registrar ¿por qué? porque su actual titular es decir la persona que lo ha dejado expirar aún tiene estos 77 días de margen para renovarlo si le interesa si no le interesa tendrá que esperar hasta 77 días y después esa tercera persona ya lo podrá registrar esto es importante saberlo porque a vosotros como usuarios como titulares de un dominio.com podéis saber que tenéis ese periodo de gracia que digamos es decir que porque os quedo de mañana pasado mañana no será eliminado pero se debe tener en cuenta que la página web y servicios asociados pues dejarán de funcionar y ahora vamos a ver el ejemplo de otro ciclo de vida que es el de 2.es es totalmente diferente al de 2.com con un .es simplemente tenemos 10 días de Renew Grace Period es decir que si pasan 10 días desde que caduca el dominio y no lo hemos renovado el dominio .es será eliminado y dado de baja aquí la importancia de tener en cuenta estos ciclos de vida de la extensión de dominio que estáis usando para evitar problemas porque ha habido casos de grandes empresas que se ha caducado el dominio .es y simplemente porque el técnico el informático de turno estaba de vacaciones durante más de 10 días y han perdido ese dominio y ya tienen que recurrir a abogados para recuperarlo y todo es decir muy importante conocer el ciclo de vida de los dominios y renovarlo si lo queremos mantener obviamente si lo queremos renovarlo antes de que llegue su fecha de expiración así evitamos problemas como que la página web deje de funcionar ¿qué se os pide al dar de alta el dominio? pues básicamente rellenar dos apartados principales el primero el de los contactos del dominio y el segundo el del servicio de hosting asociado al dominio en cuanto a contactos hoy en día se tienen que rellenar cuatro apartados principales titular administrativo técnico y de facturación aquí es muy importante remarcar que debemos usar datos reales y verificables porque hoy en día por temas de seguridad en internet a los registradores es decir empresas como Don Dominio nos obligan a verificar los datos si registrais un dominio por ejemplo Don Dominio unos días después recibiréis un correo para verificar que la información que habéis puesto es real si no lo verificáis el dominio será dado de baja ¿por qué? porque no se ha podido comprobar que los datos sean totalmente reales tenemos que tener en cuenta también que el titular y administrativo pueden realizar acciones sobre el dominio ¿a qué me refiero con acciones? que por ejemplo pueden iniciar un proceso de transferencia hacia otra empresa o un proceso de transferencia de titularidad el técnico y de facturación son simplemente informativos deben ser reales pero no tienen ninguna función dentro del dominio y en cuanto al servicio de hosting asociado al dominio que de hosting hablaremos más al terminar la parte de dominios aquí debéis quedaros con cómo se apunta un dominio a un hosting muy importante remarcar también que un dominio y un hosting son dos servicios que van por separado es decir aunque se tengan que asociar pueden ir por separado y ahora vamos a ver los tres casos principales que suelen darse voy a registrar el dominio y el hosting en la misma empresa imagina que todo sea en un dominio aquí nos hace falta saber los DNS los DNS domain name system son unos datos que se ponen en el dominio para apuntarlo hacia el proveedor de hosting si vamos a usar el mismo proveedor de registro de dominios y de hosting no hace falta saberlo ¿por qué? porque al ser la misma empresa ellos mismos ya conocen sus DNS y los asignan automáticamente en este caso simplemente lo que debéis hacer es seleccionar el plan de hosting que queráis usar puede darse el caso que queráis registrar el dominio en una empresa y el hosting en otra totalmente diferente puede ocurrir como os he dicho son servicios que van por separado y no hay ningún problema en ello imagina que tenéis vuestro propio proveedor de hosting o vuestro propio servidor no hace falta tener el registro del dominio en esa misma empresa ¿qué os hará falta saber en este caso? pues los DNS de esa empresa de hosting para poder ponerlos al momento de registrar el dominio y el tercer caso que suele darse es que simplemente quiero registrar ese nombre de dominio pues porque me gusta porque es un proyecto que quiero desarrollar en un futuro pero de momento no me interesa un hosting porque no quiero crear página web simplemente quiero tener ese nombre de dominio para mí en este caso los proveedores ofrecen servicios normalmente gratuitos por ejemplo en DonDominio tenemos el servicio gratuito de redirección y parking que automáticamente asigna nuestros DNS y sirve simplemente para poder tener el dominio registrado lo podemos redireccionar hacia otra página web o simplemente mostrar un mensaje de página web en construcción o proyecto futuro simplemente no mostrar nada pero al momento de registrar el dominio se tiene que asociar a un servicio o bien de esa misma empresa o mediante DNS apuntando a otro proveedor y ahora ya pasaremos a la parte un poco más de marketing relacionada con dominios que son preguntas consejos y recomendaciones para encontrar nuestro dominio ideal y aquí en lo que quiero hacer hincapié es que hoy en día cuando estamos hablando de dominio y de consejos estamos hablando de marca ¿por qué? porque si estamos creando una marca o vamos a crear un dominio los pensamientos nuestras ideas a la hora de elegir el nombre que vamos a usar son los mismos ¿por qué? porque si creamos una marca y no podemos usar ese nombre de marca en el nombre del dominio será un problema ¿por qué? porque ¿cómo busca la información hoy en día la gente? accediendo a internet y si tu empresa se llama por ejemplo miempresatecnológica.com mi empresa perdón miempresatecnológica ¿cómo buscará en internet? mi empresa tecnológica y entrar en vuestra página web que debería ser miempresatecnológica.com porque imaginad que tenéis el nombre de mi empresa tecnológica y registrar el dominio mi otra empresa no se podrá asociar la marca con esa página web y la gente tendrá dudas ostras es lo mismo ¿no? ¿qué está pasando aquí? así que estos consejos están enfocados tanto a registrar un buen nombre de dominio como a crear un buen nombre de marca ¿por qué? porque hoy en día pueden ser lo mismo preguntas que nos debemos hacer antes de registrar un dominio es decir incluso antes de haber pensado ese nombre ¿este el dominio que quiero disponible? esta es muy obvia cuando lo haya explicado pero mucha gente ha caído en ese problema imagina que estáis montando un negocio una de las primeras partes que haréis es definir un nombre para ese negocio para esa marca para esa empresa la montáis definís servicios definís precios creáis la empresa la registráis llegará el momento en el que tendréis que crear la página web puede ser tras una semana tras meses tras años depende pues imaginad que al momento de ir a registrar el dominio veis que ya está siendo usado ese nombre por otra persona será un gran problema ¿por qué? que habremos estado pensando teniendo una idea de un nombre en nuestra mente cuando realmente no sabíamos si lo podríamos usar o no como página web lo primero que debéis hacer al tener una idea de un nombre para un negocio para una marca para lo que sea es comprobar si el nombre del dominio está o no disponible ¿cómo lo podéis comprobar? pues súper sencillo en menos de un minuto está hecho basta con entrar en una página web como el dominio escribís el nombre de marca que queráis y os aparecerá un listado donde veréis si está o no registrado en un minuto lo podréis ver y segundo consejo que aquí ya sí que está enfocado más con el nombre quiero usar el nombre de marca o un dominio con palabras clave ¿qué es un nombre de marca? es un dominio es un nombre que de por sí no significa nada y no se puede asociar a un servicio ejemplo Amazon Amazon si te dicen Amazon no sabes qué venden no sabes si es un proveedor de servicios no sabes nada ¿por qué? porque por sí no significa nada un dominio con palabras clave en cambio es un nombre de dominio que de un primer momento ya sabes a qué se dedican por ejemplo compramos tu coche punto es sabes que ahí van a comprar tu coche pues ¿qué es lo recomendable usar? aquí a mí me gusta si estamos creando un negocio de servicios o lo que sea intentar siempre que sea posible crear un nombre de marca ¿por qué? porque permitirá crecer de forma indefinida sin estar limitados porque cuando registramos un dominio con palabras clave nos limitamos a un nicho muy en concreto en compramos tu coche punto es no entrarás a vender una moto por ejemplo no ya están limitados a solamente poder comprar coches por el nombre de dominio por el nombre de marca que han creado cuando ya tenemos un poco de idea del nombre que vamos a usar viene la hora de elegir el nombre de dominio ideal ¿y qué es un nombre de dominio ideal? pues para mí es un nombre que sea fácil de transmitir y de recordar es decir que lo podamos comunicar y que la gente se acuerde porque de esta forma podrá entrar en internet y buscar nuestro nombre de marca vamos a ver cinco consejos enfocados a ello el primero es intentar crear un nombre de marca o cuando no un mix con palabras clave ¿por qué? porque tener un dominio con nuestro nombre de marca y una página web que ofrezca contenido de calidad buena experiencia y buena experiencia pues nos facilitará estar en las primeras posiciones de los buscadores cuando alguien busque información de nuestra empresa y además en la mente del consumidor antes hemos visto que era un nombre de marca por ejemplo Amazon un mix sería crear una marca pero que sí que contiene alguna palabra clave por ejemplo don dominio don dominio contiene la palabra don mezclándola con dominio que es una palabra clave enfocada al servicio que ofrecemos creando la marca don dominio es un amezo entre palabra clave y marca pues lo recomendable para una página web de servicios es intentar crear esa marca o cuando no un mix segundo consejo que sea lo más corto posible es mucho mejor un nombre de dominio corto y fácil de recordar que en lo largo y con muchas palabras clave ¿por qué? porque el dominio debe ser fácil de transmitir y de recordar ¿y cómo podemos comunicar y que la gente se acuerde de un nombre de dominio? pues que sea lo más corto posible si puede ser de una palabra mucho mejor que no de dos evitar combinaciones confusas hemos comentado que los dominios pueden contener caracteres como acentos o guiones que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar sino más bien recomendaría todo lo contrario evitar su uso siempre que sea posible ¿por qué? porque se hace difícil de transmitir un dominio que contiene este tipo de caracteres en el ejemplo podéis ver mi-empresa.com imagina que queréis hacer un anuncio en la radio o en la tele y tienen que comunicar ese nombre de dominio ya tienen que decir mi-empresa.com guiones escritos del carácter nada problemas siempre lo más simple posible para que sea fácil de transmitir y de recordar cuarto consejo evitar doblar letras si registramos un dominio que contiene más de una palabra puede darse el caso de que se nos doble las letras aquí tenemos un ejemplo servicios soldadura.com servicios termina con s soldadura empieza con s en medio se juntan dos s ¿qué ocurre con este tipo de nombres de dominios? pues que cuando un usuario lo está escribiendo en su navegador servicios soldadura.com ostras se escribe con una o con dos s pues imaginad que vosotros lo habéis registrado con dos s y el usuario lo escribe con una s ¿qué pasará? que estará accediendo a un dominio totalmente diferente al vuestro si registráis esta marca y registráis este dominio ¿a qué os estáis obligando a vosotros mismos? pues ya registrar como mínimo dos dominios el de una s y el de dos s para aseguraros de que el usuario siempre acceda a vuestra página web si se da el caso es mucho mejor intentar solucionarlo antes como añadiendo por ejemplo una palabra entre medias serviciosdesoldadura.com lo hacemos un poco más largo pero no evitamos un problema a futuro o cambiar el orden de las palabras o pensar en otra combinación y ya quinto y último consejo elegir un nombre escalable ¿a qué me refiero con un nombre escalable? a que sea un nombre de dominio que nos permita crecer como negocio si hemos seguido el consejo que comenté antes de crear un nombre de marca no habrá problema ¿por qué? porque no se asocia a un servicio en concreto el ejemplo de Amazon Amazon empezó vendiendo libros y hoy en día vende cualquier tipo de servicio con el mismo nombre de marca si hubiesen empezado con la marca vendolibros.com no habrían podido crecer de la misma forma que lo han hecho con el mismo nombre ¿por qué? porque estaba muy limitado a un servicio en concreto y aquí tenéis otro ejemplo pastaitaliana.blog si quiero escribir sobre pasta está súper bien pero imagina que el día de mañana queremos empezar a escribir por ejemplo sobre hamburguesas alguien que esté buscando información sobre hamburguesas no entrará en una página web que se llama pasta italiana ¿por qué? porque no tiene relación con el servicio que está buscando si sabemos que solo nos vamos a enfocar a pasta italiana y no tenemos cero aspiraciones de crecer sí que lo podemos usar pero teniendo eso en cuenta que si en un futuro quiero cambiar estamos limitados y ya para ir terminando la parte de dominios os quiero dar falta después unas preguntas típicas que tengo una serie de recomendaciones para cuando estéis iniciando vuestros proyectos como mínimo registrar el .com más el cdl local del país en el que estáis si estáis en España España si estáis en México MX si estáis en Francia .fr ¿por qué? porque de esta forma trabajamos nuestra presencia local con el cdl local y internacional o más global con el .com y empezamos a trabajar lo que se conoce como protección de marca es decir asegurarme de que no pueda venir un tercero y registre mi nombre de dominio con otras extensiones cuando estamos iniciando un proyecto y no tenemos mucho presupuesto bastaría con el .com y el cdl local que son los dos más usados ¿sobre cuál de los dos crear después la página web? ya dependerá un poco de vuestro enfoque como negocio como hemos comentado antes si va a ser un enfoque más global podemos crear la página web sobre el .com y el cdl local simplemente usarlo como protección si en cambio sabemos que nos vamos a enfocar 100% en ese país y no vamos a salir de ahí podemos crear la página web sobre el .es y el .com simplemente tenerlo redireccionando no hay ningún problema las dos opciones son válidas dependerá de cuál sea vuestro enfoque como negocio y por último revisar si hay alguna nueva extensión de dominio que os puede ayudar en temas de visibilidad .abogado .tech .store es decir buscar si estáis montando una página web para un nicho muy en concreto si hay alguna nueva extensión porque os podrá ayudar en temas de visibilidad de marca de publicidad e incluso de modernidad de tecnologías y aquí no estaréis usando el típico .com sino otra más moderna parte de preguntas estas son las preguntas más típicas que suelen tener nuestros clientes cuando están registrando sus primeros dominios ¿puedo renovar un dominio antes de que llegue a su fecha de expiración? la respuesta es que sí y además es lo recomendable por ejemplo en un dominio enviamos notificaciones como mínimo 30 días antes de que llegue a su fecha de expiración ¿para qué? para evitar que la página web deje de funcionar aunque lo renovéis con 30 días de antelación no perderéis esos 30 días la fecha de renovación se aplicará a partir de la fecha de expiración ¿puedo comprar un dominio que ya está siendo usado? directamente no pero se puede contactar con su titular para ver si está interesado en la venta y en este caso de que esté interesado se realizaría un proceso de transferencia de titularidad ¿afecta al SEO de la extensión de mi dominio? esto ya lo comentamos antes en la pregunta de Mario así que nos la podemos saltar y última pregunta típica ¿puedo cambiar el nombre de mi dominio? y la respuesta es que no una vez registrado un dominio no se puede cambiar ese nombre ¿qué ocurre si ya no me gusta o si no quiero seguir usando? pues que tendréis que registrar el nuevo nombre y simplemente dejar de usar el otro y dejarlo expirar una vez llegue su fecha de caducidad y hasta aquí la parte de dominios ¿hay alguna pregunta o algo que queráis comentar antes de seguir? una pregunta si tengo ¿se ha cortado? a ver si ahora te voy cuadrilla si si tengo dos dominios como decías ahora y quiero redirigir el .es al .com ¿aspecta en el SEO si simplemente lo redirecciono con una máscara o será mejor tener un hosting de los dos o ¿cómo funciona eso? si simplemente dependerá un poco de cómo quieres tú que posicionen es decir lo recomendable imagínate tú querías la página web sobre el .com porque quieres dar una visión más global y el .es lo tienes simplemente por protección de marca en este caso lo recomendable sería simplemente una redirección la típica que se conoce como 301 que simplemente lo que hace es que si alguien entra en el .es automáticamente se va al .com y todo el peso del SEO recae sobre el .com esto sería lo recomendable si ¿por qué? porque si creas dos páginas web diferentes es decir si creas dos hosting diferentes ¿cuál sería el objetivo de tener esos dos hostings por ejemplo? justo como para no perder la búsqueda si alguien me está buscando con .es que si le aparezca en el en el navegador en este caso no es necesario tener dos hostings sino que simplemente den la redirección ya que los buscadores sabrán que todo el tráfico que tiene que entrar por el .es tú lo estás apuntando al .com que es la página web principal y la más importante otra cosa es que quieras posicionarlos de forma diferente es decir que quieras tener o quieras posicionar el .com de una forma y el .es de otra en este caso ya sí que tendrías que tener dos hostings y montar dos páginas web diferentes si no con una simple redirección hacia el principal funciona perfectamente super gracias ¿alguna otra pregunta? hola hola mi pregunta va un poco más por temas que han sucedido donde yo trabajo pero en este caso digamos si se utiliza Servot hay algún tipo de problema que puede traerse ¿no puede repetir que no te escuchó muy bien? si se llega a utilizar Servot para activar lo que es un certificado de seguridad se pueden tener problemas no sé a qué te refieres con puedes repetir la palabra es decir si utilizas el qué es que no estoy entendiendo Servot es una herramienta que se utiliza para utilizar certificados de seguridad vale Servot vale ¿qué es lo que hace exactamente esta herramienta que ahora no sé muy bien cómo funciona? lo que hace prácticamente es utilizar certificados de seguridad de los que funcionan como por tres meses y renovarlo de una forma automática vale 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 en este caso en temas de SEO no debería afectar ya que lo que a los navegadores lo que les interesa es saber que tu página web puede cargar con HTTPS y esto lo consigues tanto con un certificado gratuito como con uno de pago que se autoinstalan no hay ningún problema por lo que por temas de SEO tira para delante que no hay ningún problema gracias a ti y buenas tardes buenas tardes buenas tardes si quería saber si para comprar un dominio es menester comprarlo por continente por zona o y y si es si hay un lugar por ejemplo un lugar donde donde tenga que yo que dirigirme para comprar un dominio porque si quiero crear una página web hay un lugar específico para eso va te refieres a que si hay limitaciones que por ejemplo tú estés en un país y quieras registrar un dominio de otro país si en este caso por ejemplo nosotros estamos en España pero puede venir un usuario de Inglaterra de Suecia de México de Chile y pueden registrar los dominios con nosotros no hay ningún problema en ese aspecto ¿qué ocurre? que según qué extensiones de dominio tienen requisitos ¿a qué me refiero? a que si tú por ejemplo eres de Latinoamérica y quieres registrar un dominio .eu que es de Europa en este caso no podrías ¿por qué? porque los dominios .eu tienen el requisito de que tienes que ser un ciudadano europeo para poder cuidarlo de alta en cuanto a empresa no hay ningún problema nosotros tenemos muchísimos clientes de todas partes del mundo así que básicamente lo que tienes que mirar es si la extensión de dominio que quieres tiene requisitos de residencia por ejemplo los dominios creo que son los .ar de Argentina necesitas tener una residencia fiscada y en Argentina para poder darlos de alta eso depende de la extensión no de la empresa tú puedes entrar en un dominio sea de donde seas y registrar los dominios que quieras mientras tú como titular cumplan los requisitos de esa extensión de dominio un .com por ejemplo lo puedes registrar en cualquier sitio sin ningún problema ok perfecto nuestra empresa los dominios solo está para eso exacto si nosotros ofrecemos registro de dominios el nombre el dominio tenemos planes de hosting y de correo para crear páginas web y correo y también los certificados de SSL ok muchas gracias a ti ¿hay alguna otra pregunta? sí quería preguntarte vale como vamos a empezar a verlo ahora servicio en hosting ya como lo has mencionado atrás y nos explicaron más o menos de qué de qué servía vale ahora veremos todo que es del hosting y si después te queda alguna duda o pregunta pues encantado de volver a escucharlas vale perfecto gracias a ti pues seguimos segundo servicio esencial es el hosting el hosting lo podemos asociar a nuestro hogar digital vamos a ver la definición un hosting es el servicio donde se guardan los archivos que forman la página web es un servicio extremadamente importante ya que de ello depende que nuestra página web esté siempre visible y lista para recibir visitas que nos permite un hosting lo que hemos comentado tener una página web online las 24 horas del día un hosting para resumirlo es un servidor es decir un ordenador que está encendido a las 24 horas del día y que permite que toda la gente que quiera ver una página web pueda acceder a esa página web y ver lo que esa página web contiene un hosting propio lo que nos da es la capacidad de poder crear la página web como nosotros queramos ¿por qué? porque nos da acceso al servidor es decir nos podemos conectar y si somos programadores creamos nuestro propio código lo podemos subir por FTP si queremos usar aplicaciones como Wordpress o Joomla las podemos instalar si queremos usar un constructor web que esa empresa nos ofrece porque no tenemos conocimientos de programación pero sí que sabemos colocar apartados pues podemos usar ese constructor web esto es lo que nos permite un hosting tener la facilidad de crear la página web de diferentes formas ya que tenéis acceso y control total y además os da la posibilidad súper importante hoy en día para cualquier negocio de crear cuentas de correo personalizadas con el nombre de vuestro dominio en todos los planes de hosting de tu dominio vienen incluidas la creación de cuentas de correo esto puede depender un poco del proveedor de servicios de hosting algunos con el hosting no te dan cuenta de correo tienes que pagar de la parte otros sí nosotros por ejemplo sí que ofrecemos los dos servicios juntos y lo más importante es que tener un hosting propio es tener control total supongo que a todos sonarán servicios como Wix Content Square Shopify ¿qué ocurre? realmente ahí podemos crear la página web pero no tenemos el control total ¿por qué? porque son servicios que simplemente nos ofrecen la creación de la página web es decir es como un hosting pero que está limitado y no tenéis el control ¿por qué? porque solamente se os da acceso a editar esa página web esta es la diferencia con un hosting en un hosting vosotros compráis vuestro espacio y podéis hacer lo que queráis iniciar una página web de una forma dentro de un año cambiarla modificar registros crear cuentas de correo tenéis el control total esta es la ventaja de tener un hosting ¿y qué tipos de hosting existen hoy en día? pues habría tres categorías que son las más usadas el hosting compartido la opción más usada y económica el hosting WPS que es más flexible y personalizable y el cloud hosting que es una combinación entre un servidor WPS y un servidor físico vamos a ver cada una de ellas más en detalle hosting compartido suele ser la opción más habitual para la gran mayoría de usuarios debido a que se trata de servicios en los que varios clientes comparten un mismo servidor donde cada usuario tiene su propio espacio y características las cuales dependen del proveedor de hosting y el plan de hosting que tengamos contratado con ellos para resumirlo ¿qué es un hosting compartido? pues es un ordenador con un disco duro una memoria RAM unos procesadores que en el disco duro tiene realizadas por ejemplo 100 particiones y cuando tú contratas un plan de hosting compartido se te da acceso a una de esas particiones ¿qué ocurre? pues que puede venir otro usuario y comprar un plan de hosting compartido ¿qué hace? se le da acceso a otra partición ¿por qué se llama hosting compartido? porque todos los usuarios comparten los recursos de ese servidor aunque cada uno tenga acceso a su propio espacio y ahí la palabra de hosting compartido ¿qué conseguimos con un hosting compartido? pues hoy en día se adapta perfectamente a la gran mayoría de webs de uso personal corporativas o tiendas online ¿por qué? porque la tecnología ha avanzado muchísimo y los servidores ya son de muy buena calidad por lo que para iniciar cualquier proyecto con un hosting compartido nos servirá y nos irá de maravilla eso sí mirad un poco las opiniones de esa empresa porque ¿qué ocurre con un hosting compartido? que ya depende del proveedor de hosting cómo lo gestionan es decir no es lo mismo en un servidor poner 100 copias es decir dar acceso a 100 páginas web que en ese mismo servidor dar acceso a 200 ¿qué pasará si se da acceso a 200? pues que esas no funcionarán bien porque el servidor no está preparado para ello así que fijaros en las opiniones de si las páginas web funcionan o no y también tener un poco en cuenta el precio cuando son precios muy bajos ¿qué ocurre? normalmente es porque sobrecargan los servidores estoy oyendo algo de fondo no sé si hay alguna pregunta no se escucha nada bien no sé si está hablando está el micro de fondo solo abierto seguimos hosting compartido podemos tener precios muy económicos es decir no con precios elevados como un VPS o un cloud hosting sino que por ejemplo a partir de 40 50 euros al año ya podemos tener un servicio que funcionará bien con nuestra página web y muy buenas prestaciones lo que hemos comentado hoy en día la gran mayoría de hosting compartidos funcionan súper bien para cualquier proyecto inicial segundo servicio aquí estamos hablando de hosting VPS en este tipo de servicios el cliente dispone de su propio servidor virtual en el cual puedes gestionar las características en cuanto a recursos memoria procesadores potencia espacio cuál es la diferencia entre un hosting VPS y un hosting compartido en un hosting VPS también compartes un servidor pero qué ocurre que tú puedes personalizar las características que tú vas a usar para tus proyectos aquí me refiero a que con un hosting compartido normalmente contratas un plan de hosting en el que tienes 5 GB para página web 128 MB para memoria del servidor en un hosting VPS tú puedes empezar seleccionando 5 GB y 128 MB de memoria pero si un mes o si tu proyecto va creciendo y quieres aumentarlo lo puedes hacer de forma súper sencilla desde tu panel de gestión del hosting VPS te permite este nivel de personalización por lo que es una opción muy flexible y capaz de adaptarse a las necesidades de vuestra página web imagina que sabéis que por el Black Friday vais a quintuplicar el tráfico de vuestra página web pues para ese mes podéis preparar el servidor VPS para que responda las peticiones por contra es una solución ya a un nivel más profesional que requiere de un mínimo de conocimientos para poder gestionarlo y tiene unos costes más elevados si antes he comentado que un hosting compartido puede tener un coste de unos 50 euros al año en un hosting VPS a lo mejor ya estamos hablando de 50 euros al mes el coste ya es mucho más elevado ¿cuándo es recomendable un hosting VPS? habría aquí dos situaciones principales una vamos a montar un e-commerce que va a tener miles y miles de productos desde un inicio ¿por qué? porque los e-commerce son un tipo de páginas web que consumen muchos recursos del servidor o si por ejemplo tenemos una agencia una de diseño web de marketing lo que sea y queremos tener las páginas de nuestro cliente en nuestro propio servidor en este caso también se puede usar un hosting VPS para ir añadiendo los diferentes dominios ahí normalmente los hosting compartidos te permiten tener pocos dominios dentro de un mismo plan de hosting un hosting VPS tú lo puedes ir gestionando en cuanto a cantidad ¿qué os diría que es recomendable? pues más o menos a partir de tener 10 dominios es decir 10 páginas web ya podemos pasar a un hosting VPS si queremos tener todas esas páginas web en un mismo servidor que muchas agencias o personas que no les interesa sino que quieren tenerlo todo separado ya dependerá un poco de vuestro negocio y cómo lo queráis mantener y por último tenemos el cloud hosting que es una nueva acción en la cual se mezclan varios conceptos entre servidores virtuales virtuales y servidores físicos su funcionamiento es similar a uno tradicional es decir a un servidor tradicional lo que en vez de estar todo el servicio dentro de un servidor físico está repartido entre varias máquinas conectadas entre ellas a través de la red ¿a qué me refiero? a que en lugar de tener un único ordenador es decir un único servidor en un cloud hosting tenemos tres servidores que pueden estar en ubicaciones diferentes pero que están conectados entre ellos a través de la red y que funcionan como un único servidor ¿qué nos permite esto? ¿qué nos da esto? un mejor rendimiento porque en lugar de depender de una máquina de un ordenador tenemos tres conectados entre ellos gran nivel de personalización al igual que en un hosting vps cuando hablamos de cloud hosting normalmente se pueden personalizar las características y mayor estabilidad y tiempo online ¿por qué? porque al ser tres servidores por ejemplo ¿qué ocurre si se rompe el disco duro de un servidor? pues que automáticamente pasará a funcionar desde el disco duro de otro servidor ¿cuándo estamos viendo o cuándo es recomendable el uso de un cloud hosting? aquí ya sí que estamos hablando de páginas web que tengan millones y millones de visitas Amazon Facebook Google este tipo de páginas web están sobre cloud hosting y otro tipo de servicios que están usando mucho el cloud serían aplicaciones web ¿a qué me refiero? o aplicaciones de gestión imaginad un taller ¿cómo gestiona su negocio un taller? pues normalmente hay una aplicación tiene una aplicación donde gestionan clientes coches material todo lo que sea esta aplicación ¿cómo funcionaba antes o cómo suelen funcionar? pues venía el técnico de esa aplicación te montaba un servidor en tu taller y ahí instalaban la aplicación ¿qué ocurría si se rompía el disco duro de ese servidor? pues que él tenía que acudir el técnico informático a repararlo y de mientras estaba el taller sin poder funcionar porque la aplicación no funcionaba este tipo de aplicaciones se están migrando hoy en día hacia servicios cloud ¿por qué? porque ya no dependes de un servidor que está ubicado en un sitio físico sino que funciona a través de la nube y es mucho más fácil de gestionar y de arreglar si hay algún problema para ir terminando la parte del hosting preguntas frecuentes ¿cómo subo mi página web? pues cuando contratáis un hosting se os da acceso al DFTP de ese hosting es decir se os da acceso al servidor con un usuario y una contraseña os podéis conectar con esos datos y subir los archivos de vuestra página web normalmente también tienen facilidades para instalar aplicaciones como Wordpress Prestashop Joomla por ejemplo en Non-Dominio tenemos un autoinstalador de aplicaciones en tan solo unos clics podéis tener cualquiera de estas aplicaciones listas para funcionar ¿puedo cambiar de plan de hosting? hay diferentes planes y se puede ir moviendo de uno a otro sin ningún tipo de problema ¿puedo cambiar de proveedor de hosting? sí se puede y esto tiene relación con la segunda pregunta ¿puedo transferir mi web a otro proveedor? es decir cambiar de proveedor de hosting es súper sencillo acordaros del principio que comentamos ¿cómo se apunta un dominio a un proveedor de hosting? se hace mediante los DNS pues ¿cómo cambiamos de proveedor de hosting? simplemente modificando los DNS de ese dominio ¿qué ocurre? que esto no implicará que la página web se mueva automáticamente sino que tendremos que realizar una copia de seguridad y subirla al nuevo proveedor de hosting para que todo funcione con normalidad y hasta aquí la parte de hosting ¿alguna pregunta o algo que queráis comentar? ¿puedo hacer nada pues seguimos tercer y último servicio esencial certificados SSL aquí ya estamos hablando de seguridad para vuestra página web un certificado SSL es un pequeño archivo que se instala en el servidor de alojamiento y que permite establecer una conexión segura y cifrada entre el navegador y el servidor permitiendo de esta forma que datos como contraseña datos de pago o cualquier tipo de información viaje cifrada con esta información ¿alguien sabría decirme cómo puedo saber si una página web tiene o no instalado un certificado de SSL? pues lo podemos saber con HTTPS exacto con HTTPS y el candado es decir si accedemos a una página web y vemos que tiene el candado significa que tiene instalado un certificado de SSL es decir que la información que estemos enviando hacia esa página web lo estará haciendo de forma cifrada si aparece un mensaje de ¿sí? tenía una pregunta antes pero no me dejaba quitar el mute con respecto al hosting sí, sí, sí ningún problema podemos repasarlo ahora ok perfecto era con respecto a los cards por ejemplo nos decías de Shopify WooCommerce y todo eso y quería saber si ella trae su hosting integrado o si se tiene que comprar cada una de las cosas independientes por ejemplo primero comprar el domain luego el hosting luego el card y así sucesivamente vale en este caso depende un poco de la empresa por ejemplo en un dominio nosotros ¿qué hacemos? todo empieza por registrar el dominio es decir tú buscas el nombre de dominio que quieras y a partir de ahí en el mismo carrito de compra en el mismo proceso de configuración ya puedes elegir qué plan si quieres crear una página web puedes elegir qué plan de hosting o de correo quieres usar y ahí te damos diferentes opciones y también puedes añadir el certificado SSL es decir que en un mismo paso en una misma compra ya tienes los tres servicios después en los planes de hosting ya te vienen incluidos gratuitamente tanto instalador de WordPress como creador de cuentas de correo para que lo puedas hacer de forma súper sencilla ok perfecto y también mencionabas que cuando está la opción de mover de hosting lo que tenemos que hacer es una copia entonces al hacer esa copia se pierde toda la data que se tenía antes porque digamos si yo tengo ya instalado un Analytics en uno y luego al hacerle la copia se resetearía toda la data no porque entiendo con Analytics que te refieres a Google Analytics ¿no? ten en cuenta que Google Analytics es un servicio externo es decir no perderá la información a Google Analytics le es exactamente igual donde tú tengas el hosting y porque muevas la página web de un proveedor a otro no perderá la información ok perfecto gracias a ti bueno pues sigamos si entramos a una página web y vemos el mensaje de no es seguro quiere decir que esa página web no tiene certificado SSL ¿qué debemos hacer si entramos a una página web y vemos este mensaje? salir inmediatamente o por lo menos o como mínimo no enviar ningún tipo de información con información me refiero a no enviar datos de usuario y de contraseña no enviar formulario de contacto y mucho menos datos de pago ¿por qué? porque la información no estará viajando cifrada después veremos con un ejemplo a que me refiero con que la información viaje cifrada ¿qué pasos debemos seguir para usar un certificado SSL? generar el primero es generar ese certificado el certificado está formado por tres partes CSR Key y CACRT el CSR contiene información del certificado la Key el que nos sirve para cifrar la información y el CACRT contiene información de la marca cuando damos de auto un certificado tenemos que indicar para qué dominio lo vamos a usar en ese paso será cuando se van creando estos datos todo este proceso es de forma automática vosotros simplemente tenéis que indicar el dominio para el que lo vais a usar después se tiene que validar el certificado estamos hablando de seguridad por lo que hay un mínimo de validación que se tiene que llevar a cabo normalmente mediante DNS que es una forma avanzada o por email al darle al certificado podéis elegir una cuenta de correo y se enviará una notificación para verificar que realmente tenéis acceso a ese dominio una vez validado el certificado recibiréis esos tres archivos el CSR la Key y el CACRT con estos tres archivos podéis acudir a vuestro proveedor de hosting para instalarlo el certificado SSL se instala en el proveedor de hosting donde tenemos la página web no donde tenemos el dominio que puede ser un sitio diferente sino donde tenemos la página web y una vez instalado lo que debemos hacer es configurar la página web para que deje de funcionar con HTTP y pase a funcionar con HTTPS cuando hayamos realizado estos cuatro pasos en nuestra página web ya aparecerá el candado y el mensaje de página web segunda ¿qué tipo de certificado SSL existen? pues los podemos clasificar por dos categorías principales por número de dominios que permiten y por tipo de validación que se puede llevar a cabo por número de dominios podemos dar de alta certificados para un único dominio y aquí lo que quiero remarcar es que aquí sí que debemos poner el dominio es decir si nuestra página web usa www.tudominio.com cuando damos de alta un certificado SSL debemos poner www.tudominio.com los multidominios nos sirven para diferentes dominios es decir que unos mismos archivos que los mismos archivos que comentamos antes nos sirven para diferentes dominios o un wildcard un wildcard es para poder usarlo en todos los subdominios de un dominio hay empresas que tienen muchísimos subdominios creados tipo administración imaginaos administración.miempresa.com tienda.miempresa.com blog.miempresa.com administración2.miempresa.com pues una página web que funciona de esta forma con un wildcard puede proteger todos los subdominios y después tenemos por tipo de validación si somos un particular o un autónomo podemos validarlo por dominio si tenemos una empresa y esa empresa está constituida podemos usar la validación de empresa en la validación de empresa aparte de validarlo por DNS o por email como comentamos antes se tendrá que enviar documentación de la empresa y realizar un proceso de validación telefónico ¿qué ventajas tiene un certificado de validación de empresa? pues que si alguien pulsa sobre el candado y va a buscar más información aparecerán los datos de la empresa ¿qué nos aporta un certificado SSL? pues hay tres aspectos principales hoy en día primero es confianza si vosotros entráis en una página web y aparece un mensaje de no es seguro o un triángulo de aviso no te dan ganas de quedarte en esa página web te dan ganas de salir el simple hecho de tener ese candado ya aporta confianza esta confianza la podremos traducir en más objetivos sean cual sean estos objetivos ya puede ser que nos envíen un formulario que se den de alta que nos compren sea cual sea el objetivo el tener el candado nos ayudará y por último nos proporcionará mejoras en SEO los navegadores ya han comunicado que posiciona mucho mejor una página web que tiene un certificado que una que no lo tiene hace unos años podríamos decir que los certificados SSL son solo necesarios para e-commerce ¿por qué? porque son páginas web en las que se envía información de pago hoy en día ya no es así y aunque solo tengas una página web por ejemplo de empresa o un blog en el que solamente tienes información es súper importante tener también un certificado SSL instalado ya que nos ayudará en SEO un punto muy importante es un SSL no protege la página web de hackeos pregunta muy típica que suden a hacernos es yo ya he instalado mi certificado SSL pero puedo despreocuparme de los hackeos y la respuesta aquí es que no no tiene nada que ver un SSL con que hackee en tu página web y ahora aquí voy a explicaros lo del cifrado cómo funciona ¿qué hace un certificado SSL? proteger la información que se envía entre el navegador del usuario que está accediendo la página web y el servidor donde tenemos esa página web imaginaros que estáis en un hotel y os conectáis a la red wifi de ese hotel abrí vuestro ordenador y entráis en Don Dominio y en Don Dominio escribís vuestro nombre de usuario y contraseña estáis enviando información de vuestro nombre de usuario y contraseña al servidor de Don Dominio pues ¿qué ocurre si por ejemplo en Don Dominio no tuviéramos un SSL instalado que podría haber una tercera persona pongámosle de nombre a un hacker que estuviese captando toda la información que viaja por la red wifi del hotel si Don Dominio no tenemos un certificado SSL ese hacker podrá coger la información y ver ostras mira un nombre de usuario admin y una contraseña 1234 y lo podrá ver en texto plano porque la información no viajará cifrada ¿qué ocurre si tenemos si en Don Dominio tienen un certificado SSL instalado? cuando escriba y puesto el nombre de usuario y contraseña esos datos estarán viajando de forma cifrada ese hacker podrá coger la información pero en lugar de ver admin como nombre de usuario verá una palabra cifrada es decir no sabrá qué quiere decir esto es lo que nos aporta un certificado SSL proteger la información y hay que sea súper importante para e-commerce por ejemplo ¿por qué? porque los datos de tarjetas de cuentas bancarias viajan de forma protegida y cifrada en cambio un hackeo no tiene nada que ver con esto un hackeo es que os entren por ejemplo en vuestro WordPress y se pongan a modificar código ¿cuál es el mejor anti-hackeo que existe? aquí me gusta remarcar que sois vosotros mismos ¿por qué? porque la gran mayoría de hackeos que se llevan a cabo hoy en día es porque por ejemplo creo mi página web con WordPress y no la actualizo o son un plugin que he encontrado de forma gratuita en una página web que no sé de dónde ha salido es de aquí donde suelen salir los problemas por eso mantened vuestra página web actualizada y lo más actualizada posible sería la única palabra que se me ocurre ahora por parte del servidor trabajamos también tenemos reglas de seguridad para evitar al máximo que haya problemas pero al fin y al cabo depende en el 90% de lo que hace el propio usuario con su página web ya para terminar la parte de SSL preguntas ¿por cuántos años se pueden comprar? un certificado SSL se compra por un periodo máximo de un año tras pasar ese año viene la segunda pregunta ¿se tiene que renovar? sí cada año si queremos mantener el HTTPS con el candado tenemos que renovar el certificado y volver a instalarlo ¿por qué? porque cuando lo renovamos realmente no renovamos el mismo sino que se genera uno nuevo y esto es así por temas de seguridad protegen igual las diferentes marcas de certificados si entráis en Don Dominio y vais a nuestra sección de certificados de SSL podréis ver que hay muchísimas marcas muchísimos precios y muchísimos certificados de SSL de precios que van desde 4,95 hasta más de 500 euros protegen igual todos sí todos protegen exactamente igual ¿cuál es la diferencia? pues las características si es de un dominio si es multidominio la garantía que tienen los certificados de SSL de pago tienen garantías es decir si tu negocio sufre pérdidas por causa del certificado hay una garantía que te cubre también el tipo de validación influye y aquí el tipo de validación de empresa es más caro que uno de dominio pero de proteger protegen exactamente igual todos los certificados de SSL y hasta aquí todo hemos visto que los dominios hosting y SSL son la base para crear nuestra identidad digital espero que con esta ponencia os haya quedado todo más claro y ya sepáis cómo iniciar vuestro proyecto sin dudas en cuanto a la hora de elegir un dominio un hosting o un SSL y nos queda un ratito para revisar preguntas que tengáis sí bueno Javier muchas gracias primero por el tiempo y la exposición quiero hacerte una pregunta nosotros estamos haciendo un web app todavía no hemos publicado ni nada pero ya nos dijeron que tenemos que tener cuidado porque hay como una empresa un competidor que usualmente genera ataques para bajar los los servidores por lo menos para saturarlos cuando hay como eventos grandes y así entonces quería saber qué recomendaciones nos das tanto a la hora de buscar un proveedor de hosting a la hora de buenas prácticas nuestras de firewalls cómo cómo puede uno evitar o prevenir un poco este tipo de ataques vale en este caso no sé buscar un hosting que tenga una buena reputación ya de que por sí eso significará que trabaja en su parte de seguridad pero en este tipo de casos no depende solamente del hosting que recomendaría buscar un servicio como puede ser cloudfer o algún servicio de protección ante ataques de DOS es decir es una capa extra que añadas sobre el hosting que te protege antes de que entren en tu propio hosting sería lo que recomendaría usar por ejemplo nosotros para el dominio tenemos este tipo de servicios para proteger nuestra página web perfecto gracias ¿alguna otra pregunta? yo tengo una duda si HubSpot es un o sea a través de HubSpot puedes hacer páginas web y terminar el hosting ¿no? no sé exactamente qué tipo de servicios ofrecen HubSpot ahora mismo que es una es una herramienta Sí o sea es un software as a service y este tiene es un CRM que o sea ahí creas landing pages y a través de ahí mandas las campañas de marketing de email y ahí como que gestionas todo de la página web entonces supongo que sí puedes hacer una página web ahí y tener todo el hosting punto ¿no? Sí es decir si ellos te ofrecen la posibilidad de crear una página web en teoría funcionan como un hosting también en ese caso ya tendrías que revisar las opiniones que tengan y cómo funcionan y ver las características que te ofrecen porque normalmente este tipo de servicios no están especializados en hosting por lo que no suelen funcionar de la forma totalmente correcta que uno busca para una página web de un negocio normalmente lo que hacen es ayudarte a crear esa página web para que tú la puedas subir a un proveedor de hosting te recomienda revisar un poco cómo funcionan por esta parte ya que depende lo que tengan configurado si va a funcionar bien o no ¿y cuál es en ese caso cuál es la mejor aplicación para crear una página web? es decir para crear una página web hay miles y miles de opciones en diada más conocida por ejemplo sería Wordpress ¿qué ocurre? que dependerá de cómo crees esa página web por ejemplo si HubSpot te permite crear una landing page ¿qué es lo que te ofrece al crear esa landing page? te da acceso a que te puedas descargarla a que la subas con tu propio dominio dependerá un poco de esto y después lo que tendrías que hacer es buscar un buen proveedor de hosting que te permita subir así como vaya a crear la página web te permita subir ese tipo de archivos por ejemplo en un dominio podrías instalar la página web usando Wordpress y subir una pequeña landing page que se haya creado con HTML y CSS por ejemplo esto ya depende de cómo se cree esa landing page ok vale gracias a ti ¿alguna otra pregunta? pues si no hay más muchas gracias a todos espero que haya resultado interesante muchas gracias a ti Javier por todo y hasta la próxima ha sido un placer igualmente adiós gracias bye gracias